Hola y bienvenidos al curso de Excel, Macros y VBA. Esta es la clase número 13, Estructuras de Control en VBA. Para comenzar, primero tenemos que tener en cuenta lo que es una estructura de control. Y una estructura de control es un método que nos permite definir el orden en que se ejecutarán las instrucciones de un programa. Para mencionarte algunas de estas instrucciones o estructuras de control, te menciono el IF, THEM ELSE, que permite elegir hasta entre dos conjuntos de instrucciones en base al cumplimiento de una condición. El SELECT CASE, que permite elegir entre varios conjuntos de instrucciones en base a un valor identificable. Tenemos el FOR NEXT, que permite definir repeticiones de una estructura o de una instrucción un número conocido de veces. También tenemos el DO WHILE, que permite realizar repeticiones mientras cumpla con una condición. El DO UNTIL, permite realizar repeticiones hasta que cumpla con una condición. Y también tenemos el WITH AND WITH, que es un caso particular de VBA, que permite simplificar la estructura del código. Vamos a ver en este caso, vamos a abrir nuestro Excel y vamos a hacer la demostración con un IF. Vamos a ver en este caso el procedimiento de un IF, en donde vamos a solicitar tres notas. y en base a el resultado debemos de obtener si está aprobado o no dicho estudiante. Entonces vamos a crear una, un procedimiento llamado Evaluar, Evaluar. Y comenzamos con el procedimiento, entonces en este caso vamos a declarar tres notas. La nota uno, la nota dos, la prueba objetiva. Estas van a ser de tipo double. De tipo double, sí, le estaba poniendo una, una coma de más, sí. Ok, entonces vamos a solicitar las tres notas. Bueno, además de esto tenemos que tener un identificador, que en este caso sería, le vamos a poner banderilla igual a false. Y en este caso, esto es as boolean. Vamos a ver si. Vamos a quitar esto mejor. Y luego lo declaramos. Entonces banderilla va a decir false. Eso quiere decir que mientras nosotros no ingresemos la información, banderilla va a ser falsa. Es decir, que está reprobado un estudiante. Sí. Entonces vamos a solicitar en nota uno, igual un input box, en donde se solicita ingresar la nota uno. Sí. Y el título va a ser evaluando. Sí. Recordemos que esto vamos a ver, vamos a manejar ahorita como doble. Vamos a poner la nota dos. Y la prueba objetiva es por. Ok. Ok, entonces. Vamos a. Vamos a agregar otro, otro método que en este caso sería. NF que sería nota final. Entonces vamos a decir que NF va a ser igual a nota uno por el cero punto treinta y cinco. Más la nota dos, que sería igual también por el cero punto treinta y cinco. Ya voy a explicar esto. Más la prueba objetiva por el cero punto treinta. Cada uno de estos es una multiplicación para obtener el porcentaje, ya que el primer, la primera nota y la segunda nota, cada una valen treinta y cinco por ciento, sumando en este caso el setenta por ciento de la nota. Luego la prueba objetiva es de cero punto tres, o sea el treinta por ciento, adjudicando el cien por ciento. Aquí es donde viene la magia. Vamos a poner el IF. Si NF es mayor o igual a siete, veamos. Vamos a tener que poner DEM. Sí, si eso es verdadero, entonces vamos a mandar un mensaje. Vamos a cambiar el estado. Fíjense bien. De la banderilla. Banderilla. Igual a. True. Y si no, miren. Y si no, banderilla. Sigue siendo. Pulse. Vamos a terminar con un EN IF. Vean esto. Sí. Y ahora vamos a poner otro IF, ¿verdad? Sí, para poder mandar el mensaje. Me estoy complicando para que ustedes puedan ver la utilidad del IF, then else. Entonces, sí, banderilla. Creo que lo escribí bien. Veamos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, banderilla es igual. En este caso. Igual. True. Then. Entonces, que mande un mensaje que diga. Estudiante. Aprobado con. Y le vamos a poner. El ENF. ¿Sí? Sí. Si no. Ya no necesito evaluar porque si sigue siendo falso. Entonces, aquí le vamos a poner. Reprobado. ¿Sí? Y terminamos el EN IF. ¿Ok? Aquí tendrían que llevar algunas indentaciones, pero funciona siempre de esa manera. Entonces, en el primer caso ya declaramos las variables. En el segundo declaramos una variable de tipo booleana diciéndole que al comenzar la evaluación va a estar reprobado el estudiante. ¿Verdad? Entonces, se pide nota 1, nota 2 y prueba objetiva y luego se hace una operación. Donde la nota 1 se multiplica por el 35% igual que la nota 2 y la prueba objetiva por el 30%. Luego, si nota final es mayor o igual a 7, entonces banderilla va a cambiar a verdadero y si no, va a quedar como falso. ¿Verdad? Aunque inclusive esto lo podríamos haber suprimido porque viene siendo falsa. ¿Verdad? Puede quedarnos así. ¿Verdad? Pero si no es, entonces banderilla sigue siendo falsa y aquí entraría aquí. Vamos a verla en ejecución. Ok, veamos aquí un MS. Ah, me faltó la S, perdón. Pues sí, veamos. Vamos a poner nota C7. Le vamos a poner un 5.50. Y le vamos a poner un 4. Vamos a ver en este caso. El estudiante reprobado con 5.57.5. Entonces quiere decir que la banderilla funcionó. ¿Por qué? Porque como el promedio no fue y mayor o igual a 7, entonces no entró a esta de acá. Veamos ahora. Con un 7.50. Con 8.90. Y un 10.0. Estudiante aprobado con 8.74. ¿Ven? Entonces sí está funcionando. Y esta es una forma de utilizar lo que son las estructuras de control. ¿Verdad? Los invito a que puedan revisar el material y puedan buscar el enlace en el que se encuentra un ejercicio un poquito más sofisticado que este que tenemos acá. También tenemos lo que es por el método de el select case, que con eso voy a terminar. Voy a abrir otro sub llamado seleccionar. Seleccionar y le voy a poner. Y abrimos acá. Y vamos a declarar una variable de tipo número. Este ejemplo está en el manual. Pero en este caso lo vamos a hacer diferente. Vamos a peticionar. Ya no vamos a asignar de un solo el valor nosotros. Sino que le vamos a decir que la variable número nosotros se la vamos a dar. ¿Cómo se la vamos a dar? De esta manera. Número. Y le vamos a decir ingrese el número a evaluar. El número a evaluar. Ok. Entonces ahora vamos a ver el select case. Vamos a colocar select case número. ¿Vean? Ahora le vamos a dar enter. Y vamos a empezar. Si el número. Fíjense bien. Está entre uno a cinco. Fíjense bien. Vamos a mandar un mensaje. ¿Sí? Que diga. ¿Cómo va a decir ese mensaje? Va a decir de la siguiente manera. Miren. ¿Sí? Luego vamos a colocar otro case. Y le vamos a poner seis, siete, ocho. ¿Sí? En este caso vamos a decir que el número. Está entre seis y ocho. ¿Sí? Ok. Luego vamos a colocar el último case. Vamos a copiar acá para no atrasarnos mucho. ¿Verdad? Aquí sería entre nueve y diez. Aquí le tenemos que poner siempre el tú. ¿Verdad? ¿Verdad? Entre nueve y diez. ¿Sí? Ahora bien. En el caso de que no seleccionemos ninguno. Tenemos que poner este case. Que ven acá. Y vamos a poner el mensaje que diga. El mensaje dirá. El número no está entre cero. Entre uno y diez. El número ingresado. No está entre uno y diez. Fíjense bien. Y ahora finalizamos con un end select. Miren. Ahora lo vamos a probar. Este de acá. Ingresa el número de evaluar. Vamos a evaluar once. ¿Qué nos va a dar de resultado? El número ingresado no está entre cero. Entre uno y diez. Ok. Entonces ingresó acá. Vamos a colocar otro número. Vamos a colocar cinco. El número está entre uno y cinco. Ah. Entonces está entre el primer. En primer caso. Entonces así es como podemos nosotros ir trabajando. Los diferentes formas de crear. En estos casos. Estructuras de control. Hemos visto la. Lo que es el IF. Y también el select case. Los invito a seguir. Revisando el material. Realizando los ejemplos que se encuentran en el manual. Nos vemos en la siguiente entrega. Vamos a ver. Gracias.